Para Radio Equipa Internacional nos encontramos con la señora Angela Delgado, es presidenta, directora de desarrollo de AI Festival. Primeramente les saludo para los oyentes de Radio Equipa Internacional. Pues encantada de estar con ustedes en Radio Equipa Internacional, contenta de que hayan venido a cubrir el inicio del AI Festival en su novena edición y bueno, dispuesta a absorber sus curiosidades. Esto empieza ya desde el día de hoy 9, ¿no? Bueno, exactamente esta tarde tenemos cuatro sesiones consecutivas, o sea que no se pueden perder ninguna porque pueden asistir a las cuatro. En una especialmente estará Daniel Echeverry con Salvador Bairro Solar, aunque no sé si les cambió eso, pero programación nutrida a lo largo de los cuatro días que tenemos el AI Festival. Mañana empezamos, mañana viernes, con programación en paralelo, o sea que la gente va a tener que decidir qué sesiones quiere escuchar, a qué auditorios quiere ir, porque claro, hay una variedad temática impresionante, porque se habla de literatura, se habla de poesía, de música, de ciencias, de arte, de cambio climático, de emociones, de inteligencia artificial, o sea una serie de temas que como han dicho antes también en la presentación, buscan ampliar los públicos, nutrir el cerebro, la emoción de las personas, y busca también establecer intercambios sanos, productivos, intercambios respetuosos en la comunidad, entre la comunidad. ¿Cómo nace así la idea de hacer este tipo de festival? Pues el festival tiene ya más de 35 años en el Reino Unido, a partir del inicio del siglo XXI se fue expandiendo, estamos en Cartagena, Colombia, en Querétaro, México, en Segovia, España, en Arequipa, Perú, gracias a la sugerencia de Mario Vargas Llosa, que vio el centro histórico de la ciudad de Arequipa, la ciudad de Arequipa en realidad, como un enclave preciso para hacer el festival, y ustedes lo pueden comprobar, tenemos magníficas locaciones a distancia caminable, buscamos mostrar al público no solamente la riqueza intelectual de la ciudad, sino también su riqueza arquitectónica, la gastronomía, y sobre todo a este público fabuloso que nos sigue, que comparte y que se interesa por nuevos contenidos. Bueno, usted mencionó a don Mario Vargas Llosa, arequipeño, premio Nobel de Literatura, ¿qué le parece al manifestar que ya va a ser su última obra que va a escribir? Pues, respeto totalmente, obviamente su declaración, me imagino que los escritores, creo que cada quien, cada ser humano, cualquiera sea su actividad, pues tiene un rol, y tiene todo el derecho de, evidentemente, planear sus etapas, ¿verdad? Si Mario Vargas Llosa decidió ya no escribir, pero seguramente nos va a seguir regalando con esos maravillosos artículos, importantes artículos, que publica no solamente en la prensa nacional e internacional, ¿no? O sea, que es eso. ¿Qué invitados importantes han llegado para esta oportunidad? Pues, todos son importantísimos para nosotros. Yo destacaría sesiones protagonizadas, por ejemplo, por Henry Marsh, que es un neurocirujano británico importantísimo. Está Richard Perth, God Behear, que es un especialista en hablar sobre emociones, sobre las emociones. Está Andrea Echeverry, con ex aterciopelados. Viene una delegación importante de gente que va a explorar respecto a la actualidad mundial, de la actualidad política social de Perú. Hay música, viene un cuarteto de jazz importantísimo de España. Mariela Nola Escotito va a cerrar el programa con un monólogo espectacular en Fundación BBVA el día domingo. Hay un programa maravilloso para niños, para jóvenes. Se trata de que la prensa nos ayude a difundir precisamente esos contenidos, a transmitir esa necesidad que tenemos de sentarnos, vernos y escucharnos para no pelearnos. Lo importante del Hey Festival es esta convocatoria, esta inquietud por juntar a gente de diversa procedencia, de diversa ideología, en el sentido de aprender a respetarnos, escucharnos, y a construir una sociedad mejor, abierta, pensante, inteligente, que evite obviamente el maltrato, que evite la falta de respeto al otro, que evite el sinsentido y la falta de inteligencia. Acá en Arequipa se realiza desde 2015, me dice, ¿no? Así es. ¿Qué evaluación o qué análisis puede hacer durante este tiempo que se ha realizado este festival? Pues yo solo tengo en nombre del equipo palabras de agradecimiento a toda la comunidad, a las instituciones y organizaciones que nos apoyan. Como dije, no podríamos hacer el festival sin ellas. Pues nos falta más apoyo, lo crean o no. Yo creo que el festival es un conjunto de acciones importantísima, involucra una logística realmente importante. Entonces, demanda también de una inversión. Y nosotros vemos esto, la inversión en cultura, como una inversión en la mente, en la sanidad humana, ¿no? Entonces, tocamos la puerta a otras entidades que se puedan unir en diversos niveles de patrocinio, porque queremos hacer un festival más robusto, más grande, que llegue más a otro tipo de comunidades también, que podamos salir fuera del centro de la ciudad, abordar la periferia, y decir que la cultura comunica, que es un puente de entendimiento, y probarlo también, ¿no? Porque no se trata nada más de decir cosas, se trata de comprobarlas. Palabras finales, repetir, invitación al público arequipeño, al público en general. Pues esta es una invitación, perdón, de todo corazón, con muchas ganas, de parte del equipo del Hey Festival, para que niños, jóvenes, adultos y ancianos disfruten del festival, que lo comenten, que lo vivan en las calles, no solamente en las sedes, y que estén seguros que no se van a arrepentir bajo ninguna circunstancia de asistir a algún tipo de sesión, por más que no conozcan los nombres de los panelistas. Les garantizo total calidad, porque nos ocupamos de eso un año atrás. Muchísimas gracias. Ok, gracias.